A continuación el estudio de la tonalidad en este caso modo mayor primero ascendente y descendente Si mayor Si, do, re, mi, fa, sol, la, si Si, la, sol, fa, mi, re, do, si Segundo, grados estables e inestables, notas Si, re, fa, si, si, fa, re, si Tercero, intervalo con nota pedal Si, do, si, re, si, mi, si, fa, si, sol, si, la, si, si Si, la, si, sol, si, fa, si, mi, si, re, si, do, si, si Grados de atracción Do, si, do, re, mi, re, mi, fa, sol, fa, la, si Do, si, la, si, do, si, si, la, si, la, si, la, si, la salga